Comunidad Víquer, por el Cotocuadros, la casa vieja, para hacer un pequeño descenso. Comunidad Víquer, por el Cotocuadros, la casa vieja, para hacer un pequeño descenso. Comunidad Víquer, la casa vieja, para hacer un pequeño descenso. Comunidad Víquer, la casa vieja, para hacer un pequeño descenso. Comunidad Víquer, la casa vieja, para hacer un pequeño descenso. ¡Ah! 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 ¡Ah!